La mañana de lunes, la Policía Nacional, mediante una conferencia de prensa, dio a conocer la captura de los sujetos, Alex José Morales Mercado, Kevin Eduardo, Kennedy García y Denis Antonio Morales. Estos sujetos fueron capturados a bordo de motocicletas, acostumbraban a intimidar a sus víctimas con armas de fuego y arma blanca, en los barrios San Sebastián, cerca del Ministerio del Trabajo, en Batadola Norte y en el sector del colegio Carlos Conceca. Ya fueron capturados y van a responder por al menos cinco o seis robos con intimidación cometidos. A ellos se les ocuparon una motocicleta, un casco de protección utilizado para desplazarse y cometer los delitos, un teléfono celular propiedad de una de las víctimas que habían asaltado, vestimentas y zapatos que utilizaban al momento de cometer estos crímenes. Asimismo, también se informó sobre la captura de dos personas por el delito de homicidio y un sujeto que se ha acusado por el delito de femicidio en el departamento de Matagalpa. Preso por femicidio en el municipio de San Ramón de Matagalpa, Luis Enrique Sánchez Parrilla, quien cometió este delito en contra de Mariluz Arce de Aguido, a quien agredió con arma cortopunzante, es decir, un machete causándole la muerte a este delito. En Ciudad Sandino, municipio de Ciudad Sandino, de este departamento de Managua, Francisco Antonio Guzmán Moraga, también preso por homicidio en perjuicio de Octavio Manuel Guevara Matus, a quien agredió con arma cortopunzante, esta vez fue con un cuchillo, y le ocasionó la muerte el 31 de mayo de este año 2024 en el barrio Bello Amanecer. De igual forma, se realizó la detención de cinco sujetos por el delito de tráfico de drogas. Uno de ellos fue capturado en el municipio de San Jorge y otro en el municipio de Sébaco. Tres presos por abastecedores de drogas en los distritos de Managua, Johnny José Juárez Chamorro en el distrito 4, Albert Walter Dixon en el distrito 6, Donnie Mark Murray Sebastián en el distrito 7. A ellos se les ocupó 17 libras de marihuana. Informo en Crónicas TN8, Jorge Olivares.